El señor de Choquequilca ha cruzado ya el Puente Inca. Estamos aquí observando el río Vilcanota. Las danzas lo están esperando, lo están cargando en este momento la comparsa de los Cachampa. Ya llegamos a La Pampa, donde será la celebración de este día. En esta zona, las lluvias de los primeros meses del año 2010 azataron con fuerza y además de dejar inhabilitada la estación ferroviaria, no funciona el servicio de tren desde Ollantaytambo, la capilla del señor de Choquequilca en Esta Pampa fue destruida. El río se enfureció y arrasó con todo. Ha sido un esfuerzo grande para los pobladores, para los directivos de la fiesta, para las autoridades, reunir el dinero y ponerse a trabajar ellos mismos para levantar la Casa del Cristo, que ahora llega y ante su presencia será inaugurada. Cristo Jesús Cristo Jesús Espíritu Aguendo vida y salud, aguendo vida y salud, volveremos con grandeza, volveremos con grandeza. ¡Gracias! Terminada la misa, debemos regresar al pueblo. Claro, yo tengo que cumplir con los majeños, y en nombre del grupo me entregan una enorme botella llena de vidas. Queremos hacer este pequeño presente. ¿Pequeño? ¡Gracias! A raíz de que el 25 de enero pasado, el río creció a su causa aproximadamente 6 metros y derrumbó muchísimas casas en toda esta zona. Esta es una de las razones por las que queremos agradecer y pedir a las fuerzas el agua que no vuelva a destruir. En la cocina del mayordomo general se está preparando la merienda. Diógenes y su ayudante han empezado los preparativos desde temprano. Es un potaje contundente, una conjunción de productos y sabores diversos. Es como un pequeño buffet de guisos y locos, con protagonistas deliciosos como el cuya al horno y la torreja de maíz. Tenemos locos de lisas, huoyujos, guiso de carne, guiso de calabaza, ensalada de cochayullo con queso, arroz, guatia, cuyano, salchicha rellena de vísceras de cuya. Hay una cosa importante que vamos a encontrar aquí, que es la merienda que unifica ya la cocina con esta ritualidad de la fiesta del señor de Choquequilca. Antiguamente dice el señor de Choquequilca, pues lo llevaban a la chacra para que proteja un poco la siembra, para que haya una buena cosecha. Esto es un agradecimiento para él, para que pues les dé más, ¿no? Es como darle también, como invitarle también esta comida a él, ¿no? Y así se hace más importante. Así que ahora la vamos a disfrutar aquí, estamos en la casa del mayordomo general y luego también vamos a compartir allá en donde está el Cristo, donde se ha quedado en la pampa el señor de Choquequilca. El potaje llamado merienda se convierte en un símbolo de comunidad. Se ha formado una cruz con cada bandeja que han traído los cargullos. Algunos no han llegado y tendrán castigo. Las viandas serán repartidas luego de la bendición del sacerdote. Unas cuantas, por el cariño y el respeto, irán a manos de autoridades y visitantes. Es un momento muy especial. Algunas personas están recibiendo parte de esta merienda mástay que está ante el señor de Choquequilca. Estamos aquí en la pampa. Vamos a compartir esto. Es realmente monumental, tiene de todo y es riquísimo. Claro, qué riquísimo. Estamos listos entonces para comenzar con el arranque de gallos. El mismo que inició hace unos minutos el señor de Choquequilca. Él salió de su capilla recién construida, bailó gracias a los pies de los Danzac y avanzó. Le pusieron delante un gallo colgado de una cuerda y él jugó. Ahora serán los jinetes que me repitan las jugadas del Cristo. Querían no habrá gallos ni pollos colgados. Desde el caballo se arrancará una flor como símbolo. Y el que lo haga recibirá de regalo un pollito recién nacido. La creation, la Bulgada y el suspicious. Cincos, cincinkos. Veinte, veinte, veinte. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ellos están viniendo de Huayron, Coyon, Pampa, donde ha estado el señor de Choquequímica. Esta es la llegada a la plaza central de Ollantaytamo, así con mucha alegría. Estamos describiendo esta fiesta. ¡Adiós, adiós, compañeros míos! ¡Adiós, adiós, compañeros míos! ¡Aterra yo en grande! ¡Aterra yo en grande! ¡Ay, papito! ¡Ay, tantito! ¡Ay, tantito! ¡Ay, señor Choquequímica! ¡Ay, tantito! ¡Ay, señor Choquequímica! ¡Ay, tantito! ¡Ay, tantito! ¡Ay, tantito! Y las historias tienen que terminar. Los viajes se acaban y estoy en el aeropuerto del Cusco para volver a casa después de haber estado en Ollantaytambo y haber disfrutado de su fiesta. Ojalá ustedes algún día decidan por aquí y la verdad, no se van a arrepentir. Los espero la próxima semana con un nuevo relato que en Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Porque ya sabes que la tradición seguirá contigo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!